hola qué tal amigos de youtube estamos con un nuevo episodio de la serie con chelsea the soccer manager 2020 comenzamos con un derby londinense frente al arsenal los gunners enfrentamos en stanford bridge y primera oportunidad al minuto 2 de partido un centro bien despejado por la defensa del chelsea nos respondían con la misma moneda al chelsea al minuto 4 buena salida de nuestro equipo desde el fondo dos tiros de esquina sin mucho peligro pero veníamos al minuto 7 de partido una buena triangulación césar aspilicueta mete un centro que se veía pasado pero muy bien conectado por calumas sonodoy rebota en el palo seguía atacando el chelsea pulisic trataba de llevarse al lateral pero no lo podía hacer césar aspilicueta vuelve a meter el centro pero ya muy pasado ese centro y bueno aquí venía un tiro libre de cristian pulisic entra al área pivotea nuestro delantero abraham y calum hudson odoy nuevamente la estrella al palo nuevamente el chelsea va en busca de otro nuevo centro pulisic vuelve a centrar pero no puede el equipo anotar el gol ya que está muy bien parada la defensa pero viene otro centro desde el otro costado de la cancha y el super capitán américa anota el gol cristian pulisic el 1 a 0 para el equipo del chelsea al término del primer tiempo lo ganaba el chelsea gol del capitán américa pulisic 1 a 0 lo ganaba el chelsea y comenzamos con los segundos 45 minutos para tratar de sacar los tres puntos adelante y poder seguir en la parte alta pero venía un tiro libre para el arsenal va a ejecutar al minuto 46 dani ceballos tiro libre muy peligroso al centro del punto penal y bien el gol de david luis 11 el partido necesitamos hacer cambios rápidamente aquí no nos decidíamos con por qué meter y al final que entraba lincoln por el extremo y entraba rubel loftus y un volante que no ha respondido muy bien y al minuto 93 viene una nueva ocasión pero tapadón de partido de berleno increíble tapadón que les valió prácticamente ese punto valió tres puntos para el arsenal ya que el arquero lo sacó el gol al último minuto berleno la figura del partido aunque en la premier league pusieron como mejor jugador del partido a que parrizabalaga pero después de ese tapadón berleno el mejor y bueno comenzamos con el segundo partido del episodio y llegamos a jugar el último el último partido de la uefa champions league frente al cenite san petersburgo venía una nueva ocasión para nuestro equipo pero muy atento willy caballero en el fondo salíamos con equipo alternativo porque queríamos probar algunas piezas que no han venido jugando en la liga y bueno amigos un partido bastante aburrido en el primer tiempo y llegamos al segundo tiempo al minuto 57 venía una mala salida desde el equipo del cenite san petersburgo después de un lateral venía calum hot sonodoy endemoniado en una carrera muy buena y aquí temi abraham no michi bachua y perdón anota el 1 a 0 en el marcador amigos bachua y que estaba creciendo como la espuma ya llegaba a 81 de valoración un delantero que ha respondido muy bien desde que lo hemos traído lo hemos decidido dejar en el equipo y bueno gracias a michi bachua y ganamos el partido 1 a 0 y nos clasificamos a los octavos de final días más tarde nos llegaría el mensaje para ver quién sería nuestro rival y amigos nuestro rival en champions será el tottenham hotspur el equipo del real madrid jugará frente al nápoles galatasaray bayern leverkusen manchester city barcelona juventus rp leipzig atlético madrid olympique de león ajax bayern munich paris saint-germain liverpool y nosotros en un derbi frente al tottenham así que será un lindo partido león el mes y el máximo goleador de la liga de campeones y bueno amigos llegamos al partido otro derbi londinense frente al crystal palace duelo de goleadores entre wilfred zaha y teimi abraham aquí venía un córner para nuestro equipo vuelve a meter el balón al área en colocante pero no resultaba esa jugada aquí venía una gran jugada de calum hot sonodoy que ha ganado muchísimos duelos con esa velocidad brutal que tiene y aquí teimi abraham de manera increíble se lo pierde buscó potencia y no colocación ese era un gol claro y bueno después de ese fallo de teimi abraham lo íbamos al segundo tiempo marcador 0 a 0 en estos primeros 45 minutos y aquí venía al minuto 53 un remate brutal de nuestro delantero muy bien contenido por dwight hennessy pero teimi abraham en segunda instancia anotaba el 1 a 0 el goleador aparecía después después de un par de partidos que estuvo dormido el tanque abraham gran goleador que es abraham y anotaba el 1 a 0 y bueno al minuto 92 venía una nueva ocasión pero terminaba el partido triunfo clarísimo del equipo le ganamos al crystal palace en su casa y ganamos un nuevo derbi londinense el chelsea se consolida partido partido como uno de los mejores y candidato al título ganamos 1 a 0 en un partido cerradísimo con gol de teimi abraham el puntero es el chelsea exclusivo con 49 puntos a 2 el city como goleador de la liga jamie birdie y teimi abraham y wilfred zaha así que esto sería todo por hoy gracias por ver el vídeo suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente episodio de la liga y recuerden que el día martes vamos a estar subiendo la serie con we're gonna play vamos a estar subiendo la serie con un gran goleador de la liga y